Somos una familia, y estamos puestos aquí en este centro para alabar y enaltecer el santo nombre de Dios. Jesucristo es nuestro Señor, y como Jesucristo es nuestro Señor, nosotros estamos dados para dar amor, para darle amor al prójimo, para que el prójimo alcance la misericordia, y la gracia que el Señor nos da de gratis. Gracias, Señor. Señor, estamos aquí para que tu pueblo, los vecinos que nos escuchan, vengan con su carga, vengan y se depositen todos sus problemas a los pies del Maestro, porque solo el Maestro es capaz de quitar nuestras cargas. Vamos a leer la palabra del Señor, en primera de Corintios 13. Dice de la siguiente manera, Si tuviera el don de profecía, y entendiera todas las claves de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si no tuviera una fe, y si tuviera una fe, que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, no sería nada, si diera todo lo que tengo a los pobres, y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni confarrón, ni orgulloso ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, y se mantiene firme en todas circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas de conocido, y el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Tres cosas durarán para siempre, dice el apóstol, que es la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor, palabra de nuestro Señor. A multísimo Padre que estás en los cielos, quisimos leer este fragmento de tu palabra, porque sabemos que en este mundo se ha perdido el amor, la sensibilidad. Estamos en un mundo que está confusionando constantemente, que el placer es ver a otra persona haciéndole daño a otro, a su prójimo, viendo cómo muere, cómo se desangra. Eso hace tendencia, señores, todas las redes sociales, hemos perdido el amor, en vez de ayudarlo. Pero el Señor nos dice que nosotros somos los encargados de transmitirle al pueblo que Él vino por amor y murió por amor, y que nosotros los necesitamos a Él para transmitirle ese amor que hay. Nosotros somos gente que da amor, y esta iglesia nos vamos a caracterizar, a caracterizar, porque vamos a dar amor al prójimo, y nos vamos a dar amor entre nosotros mismos. Porque más que una iglesia, nosotros somos una congregación en Jesucristo nuestro Señor. Amén, 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 y amén.